El abogado de Tecachi dijo que había un plan por parte de un medio poderoso para hundirlo. El otro abogado inicial lo acaba de abandonar, el Barbú Portes, lo abandonó. Dijo que le hicieron una propuesta que no fue económica, que Tecachi no quiso acceder. Y entonces le dijo, pues vaya a fregar. Y se fue por ahí también. Sí, porque él dice que para él llevar un caso, el abogado Félix, tiene él que manejarlo, yo le que lleve el caso. Y hay ciertas normas que él aplica para manejar un cliente. ¿Por qué los abogados lo están abandonando? Porque Toribio abandonó a Jailín y Portes abandona a Tecachi. ¿Por qué ellos quieren tener abogados pero quieren hacerlo? ¿Crees de su mardita? No, mi amor, quizás. Quizás en este caso vienen, contratan al abogado, cuando ese abogado ve ese expediente y ve, mi amor, que no hay posibilidades, que obligatoriamente tienen que hablar en búte, hacer más ruya, pagar dinero, entonces dicen, mejor yo me búte. Oye, me pito, los abogados están acostumbrados a hablar mentira. Porque para poder defender lo indefendible, tienen que hablar mentira. El punto está donde dice Yulay, mi amor, sé que tú... No, yo no salen de ese punto. Voy a tener que cambiar el punto. La opinión está donde dice Yulay, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque ya yo sé que tú no eres inocente, mi amor, pero te voy a apoyar. Entonces te digo, llévate de mí con esto, esto y esto. Y tú ni esto, ni aquello, ni ninguno. Es como la pájara que le arreglaba que le hacía el tollo, Carlito, ¿te acuerdas? Entonces dicen que el tollo de Yalín era porque no obedecía lo que el pájaro le decía. El pájaro le decía. Y ella cambiaba. Vamos a escuchar al babú decir por qué abandonó al tatú. ¿Cómo babú tatú? ¿Qué augura Félix Borte para Tekashi? Mira, yo en realidad le deseo a él lo mejor, ¿verdad? Ya no formo parte de su equipo de defensa. Nosotros le hicimos unas exigencias como profesional, no económica. Y obviamente él, al parecer, le entendió tomar otra ruta, pero él en realidad es una persona que yo entiendo que de corazón es muy buena y espero que le vaya bien en su proceso. ¿Qué augura Félix Borte para Tekashi? Mira. Bueno, él dice al final que él quiere que Tekashi es una persona muy buena. ¿Y saben qué? Con la libertad de Tekashi y sabiendo que Tekashi podría aparecerse en cualquier canal de televisión. ¿Cómo? En cualquier momento. ¿Qué pasa? Es importante que sepas que aquí nunca te hemos acabado. ¿Sí o no, muchachas? Nunca. Aquí siempre se ha defendido la dignidad de Tekashi. No, mira, a mí particularmente, solamente en todos los 20 años que yo tengo aquí en el programa, a esta morena fue que yo la había acabado de Tekashi. Y a ti y a ti, mi amor. No, no, no. Tú le aconsejaste a ella. Tekashi, si tú vienes, mi amor, ellas dos ya han acabado. Pito, fue una ropa que ellas criticaron un día. Yo estaba aconsejando a Aris Lady, lo que pasa es que tú escuchaste mal, porque Aris Lady me dijo, Tekashi es un delincuente. ¿Qué? Tekashi se limpió el trasero, como dice. Jamás. Con las repúblicas dominicanas y con las leyes dominicanas. Y le dije, Aris, arregla eso. Jamás. Y la ley siguió y siguió por ahí, Tekashi no sirve. Tekashi es víctima de Yailina. Tekashi es víctima de Yailina, es verdad. No, mi amor, y tú sabes que cuando el abogado se refería al asunto de un canal de televisión o un agente de televisión, es a tus jefes, mi amor, a Santiago Matías. Porque recuerden ustedes que Tekashi salió, mi amor, en un video, con un gilet y todo, diciendo, mira, porque estoy aquí, que si yo qué, que yo cuento. Tu jefe que lo tiene así. Vito, y él va para el edificio, él puede ir para allá. Joder, para allá es que le van a dar tonto. Al contrario, señores. Pero anunció públicamente y ya no soy parte de ese sitio. No diga eso, que Charly es capaz, more, de quitarte. Tekashi, estamos abiertos a recibirte allá también. No, abiertos para rato. Que vayas con dinero y con la botella de tequila ensobacada para que por cada shot nos dé 500 dólares. Estamos dispuestos a recibirte y a escucharte. Solo tuyo es dinero, a ti no te importa. Pero hablando. A ti no te importa la dignidad de esa muchacha. Hablando en serio, después de lo mal que quedó la relación de Santiago y Tekashi, ¿tú crees que Tekashi vuelva a dar una entrevista? Sí. ¿Qué? ¿Ya la grabaron? Gravense esto en la mente, por favor, mis hijos, que son pichones todos. Es el año del descaro. Sí, es así. Después de ver a Caro Brito y a Sandra Berrocal, hacer las pases y quizá otras cosas juntas. No. No. Yo no confío en nadie, mi amor. Ella bebe en vino juntas. Judas será absuelto de sus pecados. Tú no estabas ahí, Yula, en ese junta. No, yo no fui, tú sabes, porque yo estaba con mi mamá. El cumpleaños de Lapito. Amor, que por lo menos en ese cumpleaños ella se bebió cosas sin desconfianza. Y vi algo, mi amor, a esa actividad, debía tener que tener cuidado, porque fácilmente te echó. Tres pasitos, eh. Vamos a escuchar a el otro abogado de Tekashi. ¿Cuántos abogados son? Comentar acerca de un plan maléfica en contra de el pobre Tekashi, mi amigo. Yairín habló, perdón, perdón, perdón. Yairín habló y descargó pura y simple a David Reynán, que estableció que nunca ha existido violencia de género y de contra. ¿Cuándo? Esperar libertad por siempre. ¿Cuándo? 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 Es cierto que Daniel Hernández acusó a varias personas de una trama en su contra en RD, en pleno juicio. Así es, y en su defensa material él estableció que era víctima de varias personas de un medio de comunicación en específico y que esa persona fue la que orquestó toda la trama. Claro, él defendió, estableció, atacó al Ministerio Público. ¿Por qué hay otros casos de violencia en nuestro país donde las personas tienen que rogar tanto? ¿Qué por qué estaba la fiscal titular del Distrito Nacional en su caso? Que es que tenía su caso de especial. De hecho y de manera como primicia estableció que a él le habían avisado ya que la primera trama que querían hacerle era ponerle derroga en su vehículo o hacerle un allanamiento en su residencia con la finalidad de, como dicen en el algo popular, crearle un bobo. ¿Y Santiago es capaz de eso, more? ¿Me puede traducir algo? ¿Qué? ¿Qué significa crearle un bobo? Crearle un bobo, more. Crearle un expediente. Un chiquilío. Un chiquilío. Es posible que Tecachi sea víctima de muchas personas, sobre todo de Yaelín, después de los videos de la golpiza, la amenazada con el cuchillo. Pero ciertamente no creo que Santiago tenga algo en tu contra. Ya ese mismo abogado había dicho que Doña Wanda le habían pagado 2 millones 500 mil pesos para que te demandaran. Y ese mismo abogado luego dijo que la cirugía de Doña Wanda la pagó Tecachi. Entonces ya yo entiendo por qué Santiago Matías de un momento a otro se interna. ¡Ay, me están operando! Mi amor, eso es una forma de él decir que él estaba interno, que él no tiene nada que ver con esto. Entonces significa que ese abogado tiene razón tú. ¡Eh! Yo no sé. Quería la adversidad Tecachi. No, yo no creo en esa situación de Santiago con Tecachi. Yo sí creo que Doña Wanda fue a puro pulmón. Ella fue a defender a su hija después de todo lo que sucedió en Miami. ¿Cualquier madre lo haría? Sí, mi amor, pero es una bandida. Es una bandida porque para mí, para mí, ojalá y Dios no me castigue. Pero para mí a Wanda le dieron un dinerito. ¿En serio? Para mí le dieron un dinerito. Claro, porque ella recién operada fue y luego ya no volvió. Ella pudo haber ido. Mi vida, pero según tengo entendido, ¿se le zafaron unos puntos? Mi amor, porque se agarraron los puntos y no vieron allá. Porque si usted tuvo el valor ya de hacer la denuncia, de decir, yo voy a defender a mi hija, de decir que usted también fue violentada por Tecachi, ay, el otro día, así sí es bueno, mi amor, hacer justicia. Mira, yo no sé. Estamos defendiendo demasiado a Tecachi porque demasiada gente salió, incluyendo a la Piri, que ahora hizo recogida a Fony Uno. Y dijo muy claramente que en el bautizo, ese festivo que se hizo, ahí se zumbó a Yailin, se zumbó a Wanda y a Wanda lo primero. Pero es, mi amor, lo primero es que a la Piri no se le puede creer mucho porque ella, mi amor, un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Y en relación a lo que tú dices de pruebas, mi vida, a quien vemos que es agresiva es Yailin en los videos. Porque mi amigo Tequi, Tequi nunca hizo nada. Yo lo que creo es que Doña Wanda decidió demandar a Tecachi al darse cuenta que en Estados Unidos no pagan el doble sueldo en diciembre. Entonces ella dijo, ah, cobro tres mil mensual el doble sueldo. Ella contaba con ese dinero para el emprendimiento de la júcar, los carbones y los sabores y los pitillos. Entonces Tecachi le dijo, Doña Wanda, tú joderte. Aquí en Estados Unidos no puedo pagar doble sueldo. Te quedarás sin aguinarlo. Te tengo una propuesta. Yo te pago las tetas, yo te pago la lipo y tú quita la cabella. Y ella le dijo, juega la semilla. Eso me lo he podido conseguir por intercambio. ¿Qué vaina es? Yo soy una figura establecida de la TV con 350 mil seguidores en Instagram. Y ahí fue que decidió demandarla. Doña Wanda tiene todos esos seguidores. Mira, Marileo, más intercambios que a nosotros cuatro juntos. Yo voy a tener que vender a Doña Wanda y déjate de venderte a ti. Porque contigo no consigo venta, mi vida, atención. Yo soy la manager de Doña Wanda. La que consiguió la venta de Yulay, soy yo. Es verdad, Marileo. Sí, pero tú eres otro pájaro que no me ha conseguido nada. Porque ya vino en Uber.